como vamos a volver en el avión que pena no me quiero ir el desayuno a medias oye nos vamos vamos a llegar al hotel de Universal y el día habrá para comer nos vamos a la unes de vinelando como se diga dilo tú algo que tú eres bilingüe primera parada nike ya no sale no sale el simbolito bueno es nike primera parada de nike primera compra me encanta si lo quieres hana hana los mejores puestos del outlet funquitos el outlet de disney hola que grande una dos y hola la muñeca está dormido cariño está dormido la muñeca ¿Vamos a esperar a la princesa? A ver ¡La princesa, mamá! ¿Se ha despertado? Sí Venimos a Miami y a Orlando Y va a haber un huracán Enorme Eso dice Ando No sabemos qué va a pasar Están todas las noticias y todo Estado de emergencia Buenos días Ten cuidado con el bolsa, a ver si se te va a caer ¿Tiene los labios pintados? ¿Tiene los labios pintados? Hay que esperar a que se enfríe un poquito Para comérselos Estamos en Universal Bueno, en Islas de la Aventura Madre mía, chaval Esa es Hulk Mi madre con 500 correas La del fotopal, la de la entrada Y mirad la mía De Voldemort Ya estábamos aquí Ya estábamos aquí ¡Qué fuerte! ¡Las tres escobas! ¿Dónde estamos? ¿En el castillo de Hogwarts? ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¿Vas a volver a hacer mamá? ¡Mira, que la vas a romper! ¡Qué guapa! ¡Hala, es luna! ¡Mira, mamá! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¿Has visto cómo se mueve? ¡Oh, qué bonito! ¡Mira, cuánto! ¡Han! 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 Definición de Hana todo el viaje con los lacasitos ¡Han! ¿Qué es comer? ¡Han! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Cómo mola tu varita! ¡Gracias! ¿De quién es esa varita? ¡Es para mí! ¡Es para ti! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Venga! ¡Hazle abracadabra! ¡A la cabia! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡A la cabia! ¡A la cabia! ¡Qué guay es todo! ¡Mira! Twijet ¡Mira! ¡Mira! ¡Es para mí la cabia! ¡Mira! ¡Mira! La Hanna quiere hacer todo un ratoaxy buena magia! ¡Es para cadabra! ¡Guay! Ya había Oh, ya has hecho Magia Muy bien, Hanna Qué bien, venga Guay ¿Qué es eso? Es el espejo Qué guapo Ahí va Estamos en la cámara de los secretos Estoy flipando Estamos dentro ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos! ¡Live dangerously! ¡Live dangerously! ¡Jurassic World! Look up here, you're gonna want to be careful, she does not like the minions. She does not like minions, I don't think she gets their humor. No, 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 no. ¡Qué fuerte! ¡Nos vamos a Hogwarts! ¡Nos vamos, Hannah! ¡Mira! ¡Adiós, Hagrid! ¡Mira, adiós a Hagrid! ¡Mira, a ver! ¡Mira, a ver! ¡Mira! ¡Mira, a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Abra cadabra que Hanna llore Abra cadabra que Hanna se ría Abra cadabra que Hanna se duerma Abra cadabra que Hanna Me tira un beso Guapa Abra cadabra que Hanna se toca la nariz Que guay Adiós Estamos en el bar de Moe Ahora voy corriendo como si fuese una niña pequeña Porque viene el de Transformers Mira Hanna Mira Hanna Que bonito el dragón En serio Esto es increíble Tío Chichas Vamos a tomar por dinero de Gringotts A ver Mira 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 lo de Harry No te creo Mira 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 En serio Mira 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 ¡Qué guapada! Sí, es A ver La mili se mete por todos los sitios oscuros Porque yo soy de Voldemort ¡Wow! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! Se ha levantado Es así ¡Ahora sí! ¡No eres mage! ¡Ahora! Se ha callado ¿Es verdad? ¡Hala! 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 ¡Cómo ha volado! ¡Te lo quiero hacer de espalda! ¡Bien! Estamos haciendo conjuros Que molan un montón Y de verdad Estoy enamorada del dragón O sea Es que me flipa ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A la primera! ¿Ya? Ya está ¡Oh qué buena eres! ¡Pero está! ¡Hay muchos! ¡Es el día de camiseta de los Minions! ¡Mira! ¡Las dos con la misma camiseta! ¡Iguales! ¡Se ha acabado el día de iguales! ¡Oh! 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 ¡Hala! ¡Se acabó el día de hoy! ¡Se me ha hecho muy corto! ¡Ahora sí! Que me voy a montar otra vez Y la grabación de Howard Sí Soy así Es que es súper guay Hola, dame el door ¿No? ¿Dónde vay a hacer ¡Ahora sí! Y la grabación de Margarines No, no! No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El autónomo es el organismo de la planetas Cymetron, un autobahn por short. Como nosotros, hay más que los que se encuentran los ojos. ¿Qué? No tengo mis palomitas. Hola. ¡Ladies, es solo una reunión, no tienes que ser tan perfecto! ¡Están bien! ¡Gracias, Kiki! ¿Para leer las instrucciones? ¡Para leer las instrucciones! ¡Para leer las instrucciones! ¡Para leer las instrucciones! ¡Para leer las instrucciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Cuando nos pregunten, ¿habéis venido a Universal? La respuesta es no. La respuesta es, hemos venido a Hogwarts y al Callejón. Ya está, esa es la respuesta Original y verdadera Vamos a probarla ¿Está buena? Venga, cambiámosla Oh, huele bien, ¿eh? Saba vainilla Saba vainilla totalmente, ¿a que sí? ¿Ustedes me vean? A caramelo ¿Sí? Ya Pasa, mira la puerta Ah Ah y dice que cada uno ha ganado un premio por haber sido muy inteligente para evadirlo el primer hermano, que era un hombre competitivo, era un hombre más poderoso de ninguna existencia el hombre que debía ser de sus propiedades, por lo que debía ser de sus propiedades así que le pidió algo que le permitió ir de ese lugar sin ser seguido por la muerte Karen tiene la idea de la resurrección y esa es la capa que tiene necesidad se nos han dejado hoy la vida este hombre se separó a su propia destino La primera esponja se enamó a una de las hermanas la última esponja se enamó al traes de los hombres de los hermanosstedes se enamó a sus fraes. A la mañana es que las chingüen pero nunca fue capaz de encontrarlo solo cuando tenía un gran edad el joven más joven shed el Cloak de Invisibilidad y le dio a su hijo He then greeted her death as an old friend and went with him gladly departing this life as equals Ladies and gentlemen Corre y díle hola como mola Corre, ponte, que te hago una foto El Doru Corre, sube, sube Hola Wuuu el elefante venga mira el cerdo no funciona otro, venga la cebra la cebra, corre ahora la foca mira la foca salta una, dos y salta, salta madre mía esto se enorme madre mía Hanna ¿por dónde me están metiendo? no ay, ay, ay ayúdame a la mamá ayúdame a la mamá ay, ay, ay gracias, gracias mamá ah, este es para este madre mía venga, a ver cómo nos tiramos yo primera venga madre mía esta niña donde me hace subirme madre mía eso es muy grande yo pico con esta niña mira, con todo el culo mojado de que nos acabamos de empapar muy bien vamos ah, mamá antes mamá antes esto está muy empinado vamos que me pilla pilla me corre pilla me corre que viene Hanna que viene mamá esto es para que viene Hanna Hanna ¿dónde está Hanna? que viene lo voy mamá lo voy ¿dónde está Hanna? ¿dónde está Hanna? bien bien hola qué pena como estaba montándome con la Hanna estaba la cola para ver a Erre Caziona y Asno joder ya no se puede entrar ni la sola ahora ponte corre mira Hanna chau aquí 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 Oh, and Sam I am, with those delicious green eggs and ham, yes. Oh, and speaking of green, it's the Grinch. It's been all again, so long ago, in a place so over the streets. It's the Grinch, the Lorax, and the cat in the hat, just a few other places you meet. Zeus' tale, this tale brings a myth right here to our stage, our dear friend, the Lorax. Zeus just jumped off the page. Hello, Mr. Lorax. How good of you to join us. Say, would it be all right with you if we read your story to all of our thinkers here today? What do you think? Would that be okay? Maybe? The instant I finished, I heard it is simp. I looked. Woo! I saw something pop out of the stump of the tree I chopped down. It was sort of a man. Describe him, that's hard. I don't know if I can. I can't. I can't. I can't. I can't. ¡Adiós! Combustible Esto salió en el móvil solo Con una alarma, pitándose Hola, cariño ¿Es una vaca? Mira Mi rana Mira mi rana, Hanna Es de chocolate ¿Te la quieres comer? ¿Te la quieres comer? Sí Y al final, ¿quién se come mi rana? La rana de Hanna Un bicho Un bicho, sí, es verdad Mira, quita Ya Aquí sigue lloviendo Y esperando sin techo Para poder ver El espectáculo del castillo El espectáculo del castillo ¿Tú le quieres comer? Hentra C centre ¿Tú le quieres comer? Hentra ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!